Hoy nos encontramos en el playón del barrio Padre Carlos Mujica donde una demolición de una familia que tiene que ser relocalizada por estar viviendo debajo de la autopista ocasionó un derrumbe en una casa lindera lo cual también ocasionó un incendio que dejó a 30 familias viviendo en la calle Vamos a hablar con los vecinos a que nos cuenten qué es lo que pasó Soy de Galpón 1, casa 3 la que se estaba demoliendo la casa y bueno, se vino para abajo todo nos quedamos sin luz, sin nada Pero no era la parte que tenían que tocar, tocaron pero estaban trabajando desde abajo no tenían que echar desde abajo, sino desde arriba y empezaron desde abajo y se vino abajo todo el edificio Hasta ahora no caigo, como fue que mi casa se quemó no teníamos luz ni nada y se quemó mi casa mi casa se quemó todo, yo perdí todo, todo y no me dejaron ingresar los policías y eso directamente porque hubo un incendio, un derrumbe No podemos ingresar por peligro de derrumbe entonces dijeron que nos quedemos acá pero bueno, no podemos estar esperando desde ayer estamos con la misma ropa, necesitamos sacar ropa, plata, algo estamos sin comer y seguimos esperando y nadie se hace cargo de nada y estamos en situación prácticamente de calle con los chicos pero hasta el momento no nos dan ninguna solución y nosotros no podemos estar con los chicos acá nos brinda asistencia de agua, nos dieron unos pañales pero salimos con los puestos y no nos dan una asistencia urgente nos dan supuestamente para ir a alojarnos en un hotel pero es todo el pedo, hablan, bla, bla, bla y a la hora que le decimos que queremos ir, no nos dan amanecimos acá, toda la noche estuvimos acá, amanecimos y hoy no tenía que dar propuesta de que a las 7, las 8, las 9 de la mañana tenía que resolvernos a nosotros pero ahora en este interino dijo que no lo iban a hacer otra vez que esto va a ir alargando más, dos, tres días creo que van a ir alargando más mira, se acercan, te hablan, te llaman muchas pero hasta ahora no tenemos nada todavía hasta ahora todo son palabras y así nos están teniendo ahora nos dijo que nos quiere llevar otra vez un alojamiento pero le decimos que ahora queremos ir a bañarnos y todo eso y nos dice que es una propuesta desde allí nos están teniendo así señor y no sabemos más que hacer hay un montón de chicos que están llorando con los pañales, con el tema de la leche aparte no pudimos sacar nada como yo te dije tampoco pudimos sacar nuestra plata que tanto adentro no podemos comprar nada y estamos digamos en la calle todavía y tampoco queremos ir de acá porque ¿cómo vamos a dejar nuestras cosas? nosotros no nos podemos dejar porque los policías estuvieron anoche como hasta la una y media nomás reguardando ahí y a nosotros como la puerta estaba abierta el de abajo se puede meter por ahí o por atrás se puede meter así que si dice que un policía o cuatro o cinco policías se iba a quedar a cuestionar ahí y no se quedaron dicen que van a venir los bomberos ahora que ustedes vinieron empezaron a subir ahora que ustedes vinieron empezaron a subir porque hace rato no estaban moviendo absolutamente nada no estaban moviendo y tampoco podemos estar así vamos a estar hasta que nos den una respuesta si podemos volver a las casas pero los bomberos civiles nos dijeron que es inhabitable que no, ya no podemos vivir algunos tuvimos que dejar el trabajo yo por ejemplo dejé mi trabajo y tuve que venir ahora dejé el trabajo tirado pero después ¿quién me devuelve si vio el día de trabajo? y hasta ahora no hay una solución porque ya son dos días que estamos acá en la calle ¿ustedes están viviendo acá afuera en la calle? acá en la calle, todos los vecinos, todos los vecinos estamos acá en la calle anoche dormimos todos acá en la calle nadie se quiere hacer cargo de nada y nada, nos tienen acá, nos dicen que sigamos esperando y bueno, estamos acá sin comer, sin alimentos, sin nada así que esperamos una pronta solución a todo esto ustedes son los primeros que vinieron ahora a asistirnos porque nadie nos hizo caso según dijeron que esta noche tampoco se va a hacer nada así que sabemos que esta noche vamos a amanecer otra vez todos con los chicos por acá, por la calle